¿Sí? ¿Me entendiste? Fui clara con mi plan de negocios. O haces las cosas como yo digo, o te puedes ir con tu billete por ahí. Pero te vas, te vas ya. Y me cierras la puerta. Déjate de mami. ¿Quieres? Tú podrás tener tu negocio, tu changarrita en esas cuatro paredes. A nivel nacional y no sé qué. Pero mi negocio está de arriba en los cielos. A nivel mundial. ¿No como esta chingada? Sí. Ubícate. Yo estoy ubicada, Aurelio. Trabajo es trabajo y ahí no lo vas a cumplir. Así que tú me dices, ¿aceptas mis condiciones o te largas? Uy, uy, uy. Está bueno. Acepto. Antes que me expliques qué haces aquí, debo decirte que estuve estudiando los pros y los contras del proyecto Michoacán. Y es imposible hasta que nos ataque el tema de la inseguridad. La propuesta de don Fello sí está bien, ¿no? Poner a su tierno a la alcaldía, pero es una solución a largo plazo. Y para mí, la verdad, no es una solución. ¿Entonces? Entonces, tú no tienes gran cantidad de matones a tu disposición. A ver, no te estoy entendiendo. Mira, esto hay que hacerlo por la vía rápida. Tenemos que cerrar el negocio con don Fello. Le bajamos el precio. Y cuando haya firmado, sacas a tus hombres de la jaula para que den el ejemplo. Tú no eres el señor de los cielos. Con orden, tú mismo en la tierra, Aurelio. Matando a los emis. Acuérgale, mi amor, que se nos hace tarde. ¿Ya llevas todo? Ya. ¿Ya van a su primera junta de campaña? Sí, suegro. Pues necesito que hagan mucho hincapié en la inseguridad. Esa va a ser su bandera. Todo va a estar bien. Tu pierde cuidado. Les advierto que las cosas se van a poner difíciles. Así que tú tienes que tener la mano bien firme. Sí, señor. Bueno, pues ya. Espérense. Nos vemos. Con permiso. Permiso. Mi amor, ¿qué pasa? ¿No supiste algo del viejo? No, no te preocupes. Yo, yo voy a tomar cartas en el asunto. Ahorita mismo se lo estaba diciendo a mi hija. Que la inseguridad en este estado es terrible. La policía no sirve para un demonio. Y el ejército no hace nada. No hay orden. Estoy viviendo lo mismo que pasé con Pilar. No, 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 mi hija. No me diga eso. Déjame ver qué puedo hacer. Ahora sí, ya te entendí. Ahora sí. Ya me voy, morrita. Antes de que sigas gritando, te me pongas rejega. Con esa trompita parada que tienes. Ya me voy. Antes de que me corra. Aurelio. La próxima vez que a ti te provoque venir, mejor avísame, ¿sí? Para atenderte bien, como tú te lo mereces. Al salir le puedes decir a mi secretaria que entré. Por favor. Está bueno. Adiós. Adiós. Chatarrero. Necesito que en este momento me levantes un operativo para encontrar a don Justino. Sí, el viejo anda perdido, así que necesito que lo encuentres esté donde esté y cueste lo que cueste. Como quedamos, patrón. Donde usted nos dijo. Perfecto. En este momento estoy con la condesa que está hecha a pedazos por no saber nada de su padre. Así que necesito que me encuentres ese hombre a como dé lugar. ¿De acuerdo? Mi amor. Mi amor. Todo va a estar bien, yo te lo juro. Disculpen la demora, señores. Estaba resolviendo un problema familiar. Está bien, Rivero. ¿Quiere algo de tomar? No, gracias. Estoy bien. Entonces vamos a retomar el tema de Michoacán. Necesitamos un golpe mediático. Si los M's están operando en esa zona, ¿no les parece que es el lugar perfecto para iniciar nuestra guerra contra el marco? Señor, según lo que habíamos pactado, no creo que sea conveniente este momento. Yo ya lancé la propuesta. Desarrollenla ustedes, evalúen pros y contras y me mantienen al tanto. Yo ya doy por terminado mi día laboral. Con su permiso, señores. Llévenme, por favor, un whisky a mi oficina antes de irme a la residencia. Con permiso. Por ahora sigamos a la sombra, Silvestre. Pero ya verás que una vez que nos den razón de los pinos, vamos a hacer cosas grandes por este país, verás. Ah, qué hijo de la chingada resultó ser este Tijeras, ¿eh? Oye, ¿y entonces qué? Se acabó el discurso de paz del Jaramillo. Pues por lo pronto no asome ni las narices, cabrón. No te vayan a venadear. Este cabrón del Tijeras le aventó un cohete a uno de los laboratorios más grandes del Eleazar. Los paramilitares y el ejército ya le declararon la guerra. No, pues te vas a tener que ir a Colombia, Garnica. Tienes que poner orden allá. Yo mientras puedo quedarme aquí en México a esperar noticias de nuestros amigos del gobierno nacional. Mira, si queremos copiar el modelo de asociación que tienen ellos con el gobierno, pues tenemos que investigar lo bien que no. Doctor. Hola, Leonor, ¿cómo está? Quivo, ¿cómo está? Listo. Muy bien, ¿listo? Ya nos están esperando para nuestra primera reunión en la cancha de básquetbol de la escuela. Perfecto. ¿Nos vamos? Sí. Alguien, ayúdenme. ¡Aguien a la policía! ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila, señora. Tranquila, tranquila. Antes de tomar acciones, tenemos la obligación como gobierno de buscar una manera pacífica de hablar con ellos. Porque nos guste o no nos guste, los Eme son una fuerza muy poderosa de personas entrenadas por el Estado que conocen el gobierno desde dentro. Habla como si los conociera muy bien, Ignacio. A Miraballe parece que se le olvidó que los Eme son una fuerza. Sí, pero al margen de la ley. Yo conozco a su líder, un exoficial de la Marina, marcado. Pero todos esos no son más que una pila de bandoleros que desertaron de la Marina y que ahora se dedican a vender la droga. ¿Sabe para qué? Para financiar su disquecausa. Porque en el gobierno anterior nadie supo parar el problema a tiempo. Porque no escucharon sus reclamos. Y me extraña, Rivero, porque usted pertenece a esa administración. Qué extraordinario hubiera sido que usted nos diera ese consejo a tiempo, Miraballe. Pero ¿dónde estaba usted? ¿Lo recuerda? ¿Ustedes recuerdan dónde estaba? Estaba preso, señor. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Usted no es un exoficial? Señores, perdón. ¡Señores, señores, señores! No tiene ningún sentido estarnos atacando entre nosotros. Estamos aquí para buscar soluciones, para formalizar una propuesta al señor presidente en base a los Emes. Mientras nosotros discutimos aquí adentro, allá afuera siguen apareciendo víctimas. ¿Por eso? Precisamente lo que estás diciendo. Esta ola de violencia solo se va a parar si dialogamos, si hablamos... ¡Ya va a dialogar! A ver, ¿qué fue lo que nosotros prometimos como partido en la campaña presidencial, señor Miraballe? ¿Usted lo recuerda? Guerra al narco. Hacerle la guerra al narco. No hay diálogos, no hay negociaciones. A esos grupos subversivos, a todos los cárteles de la droga, lo que tenemos que hacer, señores, es exterminarlo y de raíz. ¿Esa es su postura ante el presidente, señor secretario? Así es. Yo creo que usted debería de hacer lo mismo como secretario de Salud Omar. Debería de levantarse con esa bandera. ¿Cómo fueron a hacerles un anciano infeliz, desalmados, pues que no tienen familia? Esto va a ser muy fuerte para Belén, doctor. Primero su hermana y ahora su papá. Sí, esto es horroroso, Leonor. De modo, nos tocó llevarle esta horrible noticia a Belén. ¿Por qué tengo que consultarte para darle un permiso a mi hija? Porque si es un permiso para salir de la ciudad, lo tenemos que decidir juntos, tú y yo. No pasa nada, mi amor. Con todos los problemas que tengo, me estás haciendo un drama nada más por una fiesta. Además, la niña nos está yendo a Europa tranquila, no pasa nada, está aquí en Cuernavaca, por Dios. Además, va con seguridad que ya se te olvidaron las encerronas que nos dábamos y que tus papás pensaban que no matábamos ni una mosca. ¿Te puedo pedir algo sin que te pongas como un energúmeno? Siempre y cuando no me digas que estás cansada, dime lo que quieras. me preocupa mucho que estés tomando en las juntas, mi amor. Y, goña, no lo hago diario, hoy porque estaba, estaba un poco tenso nada más, pero te prometo que no lo voy a hacer ya en la oficina. ¿Me lo prometes? Sí, mi amor, te prometo todo lo que quieras, mi primera dama. Mi primera y única dama. Ay, mi papá ya me dio permiso. Sí. No, es que lo bueno que no le preguntó a mi mamá, como estaba ocupado, no me peló mucho. ¿Y tú, qué onda? Yo no le he pedido permiso a mi hermana. ¿Y qué esperas, güey? Pues es que no la he visto, pero mejor no le digo nada y me voy. Cuenta conmigo para esa fiesta. Estoy hablando con la luz, Maruti. Y no sé, como que tienes que pelarla un poco más, ¿no? Se siente muy sola. Todos tenemos broncas, Víctor. ¿O tú no? Pues sí, morra, pero tú eres como una madre para ella. Hubieras visto el panchote que armó ahorita nomás porque no la ha dejado ni ir a la fiesta. Se fregó, que lo supere. No sé. Yo digo que hay que dejarla vivir. Que salga, que le dé el sol, que se brea un poco. Nomás acuérdate de lo que hablábamos cuando teníamos su hogar, Ruti. Y eso sí, no se lo podemos negar. Rawlings. Qué gusto verlo por acá. Estuve en Washington abogando por ti. Not good. ¿Y eso qué significa? Significa que yo sigo estando al frente de la delegación en México. Y tú eres mi subordinado. con la obligación de reportarme todo. Lo tomas, lo dejas. Think about it, Rawlings. Háblame. Soy yo. Oye, compa, pues resulta que te hice caso y me retiré del negocio. Nada más que yo necesito que tú hicies el bueno de la DEA por acá. Eso no va a pasar, Aurelio. Andros estuvo acá ahora mismo. Ya destapó sus cartas. Me quedo como subordinado de él. Tenemos que hablar. Cuanto antes. Necesito verte. Uy, ya torció la puerca al rabo. Ya sabía que ese bata te iba a ver la cara de p... hombre. Qué bárbara. Pues déjame ver cómo te puedo sacar de ese pedo, compa. Ahí te amo después. Arre. Mejor ni te pregunto cómo estás. Te noto en chingos cuando andas tirando a tu vieja nueva. Te dije que no me iba a tirar a ninguna vieja nueva si te venías conmigo. Ya te valió madre y me mandaste por un tubo. Así que ahora te chingos, mi hijita. ¿Qué te traes? ¿Te traes algo? Necesito que me ayudes, Aurelio. El tijera se me torció y no voy a tener con qué abastecer a mis socios. Pues andas de suerte, moniquita. Porque yo sí te puedo sacar de ese problema, pero yo necesito que me hagas un favorcito. Quiero que me pongas a gringo loco ese que trae como chalano el Chema Venegas. ¿Andros? Ese mero. Si quieres tu mercancía, pónmelo a bandeja de plata que me lo voy a quebrar. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Andros es el tesorito del Chema, su mano derecha. Me da a matar si me descubre. De mi modo, mi reina, ahí tú sabes, si quieres la mercancía, ponme al gringo que me lo voy a quebrar. Pues más, tú deberías de quebrártelo. ya que eres tan ching... y eficaz.